Desde primeras horas de la mañana se inició el paro indefinido en la selva central convocada por los cocaleros. Algunos piquetes bloquearon la carretera que une el distrito de Pichanaki y Setipo, exactamente en el puente Hipoqui. Asimismo, los mercadillos cerraron sus puertas ante el anuncio de este paro. Luego de unas horas se liberó la carretera por parte de la Policía Nacional del Perú dispersando a los protestantes. Esto provocó que se suspendiera el paro indefinido. A ello se adicionó convocar a las bases para el día miércoles 6 de noviembre para pedir al gobernador regional de Junín Fernando Arihuela, sea mediador ante el gobierno central ante la erradicación del proyecto especial de reducción y control de cultivos ilegales en el Alto Guayaba. Mientras tanto, en el Consejo Regional llegaron algunos dirigentes para pedir un pronunciamiento del legislativo sobre esta problemática que ha dejado personas heridas en los enfrentamientos. Hemos nuevamente pedido al presidente de la República, estamos exigiendo una mesa de diálogo para que se pueda entablar la problemática de la coca, pero también la problemática de nuestros hermanos cafetaleros, que no hay una respuesta inmediata al trabajo de las mesas técnicas, no hay una implementación, no hay algo que los agricultores puedan ver como una alternativa de poder salir de esta crisis. Y también, fundamentalmente, de nuestros agricultores que han sacado préstamos del agrobanco y que ahora están tomando acciones contra sus propiedades a nivel de embargos por la falta de pago que se ha venido incumpliendo. Los concejales aprobaron respaldar el pronunciamiento que emitió el Gobierno Regional de Junín, en la que se solidariza con la lucha de los cocaleros, aunque ello no fue del agrado de los dirigentes al no enfocar el problema que los afecta.